Buenas tardes Mexicali, les saludamos a través de la fiesta mexicana 106.7 FM, hoy es jueves 26 de junio del 2008, yo soy Carlos del Tucán Chávez y vamos a estar aquí 4 horas divirtiéndonos a través de la fiesta mexicana, mucha música, entrevistas, comentarios, todo lo que quieres saber de tus grupos y el teléfono directo 570101 para saludar a todas las colonias, a la gente que está trabajando, a la gente que ya le está echando pipirín, recuerda a partir de hoy estamos aquí en la fiesta mexicana, yo soy Carlos del Tucán Chávez en la fiesta mexicana seguro. Vamos a arrancar, ya mucho perámbulo y todo el rollo, con esta banda de Juicillos Jalisco comandada por don Arturo Vacías, si no te amara tanto en la voz de Bruno de Jesús, hasta que ya le dieron la oportunidad, no, de dar un súper trancazo, si no te amara tanto, colocada en los primeros lugares. Esa ropa, ya no quiero que la uses más, porque todo mundo te voltea a mirar, hay sujetos que no te guardan respeto, se murmuran y te gritan adiós cuero, es el único que se devorden mi celo. Gracias. 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 Gracias.